¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les envío un saludo muy especial. Hoy quiero compartirte esta rica torta que acabo de hacer. Es una torta súper sencilla que tú puedes hacer en casa con muy pocos ingredientes. Así es que te invito a que veas paso a paso cómo la hice. Como puedes ver acá, solamente vamos a utilizar tres ingredientes. Es súper fácil y sencilla. Ocuparemos solamente una taza de maicena o fécula de maíz, como también le llaman. También vamos a utilizar cuatro huevos y media taza de azúcar. Esos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar. Como ves, es súper, súper saludable. También te puedo sugerir que en vez de maicena también puedes usar harina. Es las mismas cantidades. Puedes hacer dos tortas diferentes, una con harina, una con maicena. En este caso yo la voy a hacer solo de maicena y con estos otros ingredientes. Así es que mira paso a paso para que veas cómo queda de deliciosa. ¡Te encantará! Acá lo que estoy haciendo es que en dos recipientes apartes voy a colocar, en uno voy a colocar las yemas y en el otro voy a colocar las claras de huevo. Que eso es lo que voy a batir más adelante, pero las necesito tener separadas. ¡Gracias! Acá lo que estoy haciendo es batiendo las claras de los huevos. Esto tiene que ser con bastante velocidad y bastante tiempo, ya que tienen que quedar como a punto de nieve, como le llaman. Y también lo que estoy haciendo es que le agregué la mitad del azúcar. La otra mitad es para lo que son las yemas, que más adelante también tendré que batir. Este debe ser el punto exacto en que terminamos de batir las claras de huevo. Como ves, quedan como nieve. Ahora lo que estoy haciendo es revolviendo la yema de los huevos. Al igual que las claras, tengo que revolver suficientemente. También voy a agregar la parte del azúcar que me quedó y continuaré revolviendo constantemente hasta que coja un color un poco más claro. ¡Gracias! 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 Esta receta la estoy haciendo por sugerencia de mi hermana. Ya que tenemos una tía que hace estas tortas súper deliciosas. Cada que vamos a su casa es lo primero que nos hace o nos trae siempre de regalo. Ella trató de darme todas las instrucciones que más pudo para que me quedara buena. Y espero que me quede por lo menos sabiendo rico. Pero la estoy haciendo con mucho cariño, especialmente por mi tía Teresa, que es la que hace estas tortas súper deliciosas. Ahora en este paso lo que tengo que hacer es que en la vasija donde tengo las yemas de los huevos voy a ir incorporando poco a poco lo que es la maicena y también las claras de los huevos. Esto tengo que hacerlo así como incorporarlo poco a poco intercaladamente e irlo revolviendo también poco a poco. Hecho maicena y luego echo las claras y así sucesivamente hasta obtener una masa uniforme. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que voy a hacer es preparar el recipiente donde voy a colocar la mezcla. Como ves, este recipiente es demasiado grande para tan poquita mezcla que tengo, pero bueno, es lo único que tengo en este momento, así es que es el que voy a usar. Si no tienes ningún engrasante líquido o algo, le puedes echar mantequilla o rociar un poquito de grasa por los lados para que no se te vaya a pegar la mezcla. Antes de este paso, yo había puesto a precalentar el horno en 160 grados. También la temperatura que debes de usar es de 350 grados Fahrenheit, más o menos, por un tiempo de 30 minutos. ¡Gracias! Acá ya está listo para llevar al horno Ahora mira, este es el resultado Una torta rica, sana, esponjosa, pero sobre todo, deliciosa Como ves, es una torta deliciosa que puedes hacer en casa con pocos ingredientes Así es que espero que te haya gustado, que la disfrutes en familia Por primera vez, por favor, suscríbete, es gratis Si te gustó el video, por favor, compártelo Que tengas un precioso día Chao ¡Suscríbete al canal!